Yo creo que así va a quedar la muerte de mi marido, impune. Un hombre bueno que no se merecía morir así. Son el dolor y la rabia de la familia de Oscar Saez. Y es que a este chofer de 70 años lo mataron para robar 20 mil pesos. Y esa frustración también la expresaron sus colegas. Aquí están todos los colegas unidos, parados. Protestaron exigiendo seguridad, porque Oscar fue asesinado a sangre fría en el asalto a este terminal de buses en Chihuayante. Intentó defender a un colega y le dispararon. Este tipo forcejeó con él en la puerta y logró sacar una mano y tenía la pistola en la mano y le otorgó el disparo que lo recibió al costado derecho. Quiso encerrar a los asaltantes en una oficina. Por defender a un bombero que es abastecedor de dinero y tiene el dinero ahí, es por hacer una ayuda, le cierra la puerta a los asaltantes. Un asaltante tanto forcejea, empuja la puerta y el primero que pilla es a él y dispara. Esta era su micro. Recién la había comprado. Para eso trabajó toda su vida. Sus sueños se truncaron cuando uno de los asaltantes esjaló el gatillo. La máquina 19 en la cual con muchos sacrificios justamente dando unos pies y después terminó de pagar lo demás hace un par de meses y ahora termina entregando su vida. Los asaltos a conductores y terminales de buses en la región del Bío Bío son comunes porque a diferencia de Santiago, aquí en Concepción, la segunda ciudad de Chile con más habitantes y en pleno 2023 aún se manejan pagos de dinero en efectivo. Como todos los días hay recaudación, es plata que anda circulando. Sí, no estamos pidiendo protección en el terminal porque allá estamos en el punto rojo de vía futuro en la orilla del río abajo y hay cualquier delincuencia. Un asalto que justamente tenía que ver con la recaudación del día y en ese sentido efectivamente queremos avanzar con el recaudo electrónico tal cual en el caso de Santiago tenemos la tarjeta VIP, son proyectos que también tenemos en regiones. Una solución que para ellos llega demasiado tarde. Por eso la movilización de esta jornada en Chihuayán Anticoncepción se mantendrá de forma indefinida Oscar dejó tres hijos y seis nietos tras ser asesinado por sujetos que apenas se llevaron 20 mil pesos y que hasta el cierre de esta nota seguían libres.